Bueno, ahora estamos en un momento, me parece a mí, de una meseta en Bahía Blanca, donde por suerte, me parece a mí, que por el trabajo de la población y el trabajo que ha hecho todo el sistema de salud, estamos logrando tener pocos casos, tener 14, 15 casos o 20 casos por día, realmente son casos que se pueden atender perfectamente bien en todo el sistema que se ha armado. Así que uno ve los números y no estamos viendo que tengamos muchos casos de personas internadas y los hospitales por ahora pueden dar buena respuesta de los casos. En principio, según la información oficial, estamos en lo que son camas COVID, los que están destinados directamente a casos de coronavirus, en un 25% de ocupación, según el informe de la municipalidad, y en un casi 19% de las camas de terapia intensiva. Sí, sí, eso por eso es muy tranquilizador. Por un lado, se ha podido flexibilizar un poco la tarea comercial e industrial de la ciudad sin tener una gran repercusión en lo que es el sistema de salud. Así que por ahora estamos conformes, lo que sí seguimos pidiendo mucho, que la gente entienda de que estamos en fase 4 y eso significa que no podemos tener reuniones familiares ni reuniones sociales, que ese es el principal problema que por ahora me parece que por la cantidad de casos que hay, me parece que la gente lo ha entendido, pero como todavía llevamos muchos meses por delante, es bueno insistir todas las veces que podemos. Ayer se vio un panorama que uno puede decir preocupante, este fin de semana concretamente, Diego, en todos los paseos públicos, es decir, no se respetaba el distanciamiento social, en algunos casos hasta faltaba el barbijo, y concretamente esto se da en sectores jóvenes, que cursan muchas veces la enfermedad y son asintomáticos, pero el problema es que la pueden trasladar a otras personas. Sí, sí, ese es un problema serio, pero a mí lo que más me inquieta no es solamente el tema de la reunión que ocurre en espacios abiertos, eso no sería de tanto riesgo, lo que sí me da temor es qué ocurre después de cuando el sol ya cae y qué hace la gente, ¿no? Si después siguen reunidos en lugares cerrados o no correctamente ventilados, eso es un problema realmente serio. Pero bueno, claramente uno cuando está en un espacio abierto, pero está en grupos y compartiendo un momento de charla, bueno, la gente tiene que entender que tiene que usar tapabocas y nariz, eso si no lo está haciendo, realmente se está poniendo en un riesgo, no solamente a esa persona, porque pensamos que es una persona joven, sino que por ahí está exponiendo en riesgo a sus familiares que pueden ser de más edad o que tengan comorbilidad. Uno viene notando en estos últimos días una mayor cantidad de casos confirmados que los recuperados, si bien en el mes de agosto se notó una baja importante con respecto a lo que fue el mes de julio, ¿son números para tener en cuenta o, como usted decía, si se mantienen esta tendencia son manejables? Sí, yo creo que si se mantienen esta tendencia es manejable, yo no creería que ese es un tema importante por ahora, pero sí me inquieta el tema de que, bueno, al llegar ya la primavera y los días un poquito más lindos, tengo miedo que la gente por ahí se olvide de todas las medidas de prevención, así que bueno, yo creo que en eso es lo que tenemos que insistir por ahora. ¿El pico de julio se pudo haber superado o no hay que bajar la guardia? Es decir, ya está, o podemos llegar a tener algún rebrote. Yo estoy observando lo que está pasando en Europa, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en España, que están aterrados por... Sí, rebrote podemos tener, rebrote podemos tener, no como pasó en Europa, en donde ahí tuvo que ver si es la apertura del turismo extranjero. En nuestro caso vamos a tener rebrote si la gente tiene reuniones familiares o sociales, ese es el principal problema. Está bien. Diego, gracias por estos minutos. Bueno, muy amable a ustedes, gracias. Bueno, Diego Maurici, médico infectivo.